Comienza Ser Sustentable Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente Para un futuro mejor Auspicia Ser Sustentable Auspicia este programa Accion Energy La más alta calidad en combustibles Tu auto te hace ir para adelante Solicita tu préstamo Tu auto uva en Banco Provincia Financié un auto cero kilómetros Sin prenda y hasta en 48 cuotas El equipamiento de seguridad Que trae el nuevo Fiat Argo Te hace sentir tan seguro Como cuando andabas en la bici con rueditas Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio Linda época con mi viejo El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño Innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas, sentís En la ciudad La red integral de monitoreo Ya cuenta con más de 8000 cámaras Entre calles, subtas y colectivos Para detectar alertas en tiempo real Además del anillo digital de monitoreo de patentes Juntos, seguimos avanzando Hacia una ciudad más segura Buenos Aires, ciudad Una PIME se construye con mucho más que paredes Se levanta con sueños, esfuerzo y ganas de llegar lejos En Provincia Seguros te ofrecemos un seguro diseñado Para proteger tu negocio Y acompañarte hasta donde quieras llegar Conoce más en provinciaseguros.com.ar Policias emitidas por Provincia Seguros En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones En el uso de la tecnología para la formación e inclusión social Telecom Conectados con lo que más importa Toyota Prius El primer auto híbrido del país El futuro es hoy Conoce más en www.toyota.com.ar Muy buenas tardes para todos Bienvenidos Esto es Ser Sustentable Tu programa semanal de ambiente Sustentabilidad Responsabilidad Social Empresaria En fin Todas las personas Grupos de personas Empresas Municipalidades Gobiernos, etc. Que están todos los días trabajando Para dejar un planeta con más recursos Más energía Un planeta igual de vivible Que el que heredamos nosotros Para las futuras generaciones Eso es un poco la sustentabilidad En la cual el secreto está Consumir O hacer uso de los recursos Que tenemos a nuestra disposición Pero garantizando Que las futuras generaciones Tengan las mismas posibilidades Yo soy Rodrigo Herrera Vegas Y esto es Ser Sustentable Un día divino acá En Buenos Aires Tuvimos una tormenta Tremenda El sábado pasado Siempre ahí Empieza ese debate Pero esta tormenta Tiene que ver o no Con el cambio climático Bueno, algo está cambiando Sin duda Tenemos tormentas más fuertes De estas Y cada vez más seguido Afortunadamente Se habían realizado Acá en la ciudad de Buenos Aires Al menos ya se habían realizado Unas cuantas obras Y entiendo que Fue el A pesar de la cantidad de agua Que llovió Se tuvo sustancialmente Menos daños Que en años anteriores Con tormentas De la misma magnitud Bueno ¿Qué es ser sustentable Además de esta Filosofía De dejar un mundo Con igual condiciones? Bueno Básicamente es tratar De dejar En todo lo que uno hace Día a día Una Una menor huella ¿No? Un buen ejemplo De saber Qué huella dejamos Es Mirar nuestro tacho De basura Y Ver Realmente Cuán lleno está Y Cuán seguido Tiramos una de esas Bolsas de consorcio Enteras Llenas Llenas de basura Sin duda Hay que tratar De 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 minimizar Al máximo Esa cantidad De 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 Que 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 Hay gente Que Realmente Lo Lo Lleva Al Extremo Y Que Se niega A tirar Nada Es decir Todo lo que Compra El envase Que viene Con lo que Compra Ya Está pensando No Pero esto Lo voy a Usar Para esto Y va Va a Quedar En mi Casa Yo Yo no Pienso Tirar Nada A la A la Basura Y eso Todavía acá Es relativamente Difícil de hacer Porque No No Está Tan Pensado No Están Tan Pensados Los envases Que vienen Con 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 Los Productos ¿Sí? Por ejemplo Uno Se quiere Comprar Una Botella De O sea En realidad No se quiere Comprar Una Botella De Shampoo Se quiere Comprar El Producto Shampoo Y Sería ideal Si uno Pudiera Ir Con Un Con Un Envase Tipo Refill O Un Envase Retornable Así como Tenemos Bebidas Bebidas Envases Retornables Podríamos Imaginarnos Que Que Todo Pudiera Venir En Un Envase Retornable Inclusive ¿Cuáles son Las bolsas Más Difíciles De Deshacerse Ahora que Las bolsas Están Prohibidos En Los Supermercados Y uno Anda O con Una Bolsa Reutilizable O con Un Changuito Sin embargo Están Las Bolsas De La parte De Carnicería Y Verdulería Y Frutería Que A cada Vez Se Coloca Un Kilo De Naranjas Un Kilo De Bananas Un Pelleto Adentro De Esas Bolsas Y Esa Bolsa Sistemáticamente La Abrimos Y La Tiramos Aparte De Lo Que Por El Momento Al Menos Parece Un Residuo Inevitable De Estar Tirando A La Basura Bueno Podríamos Perfectamente En El Fondo Esas Bolsas Esas Transparentes Que Están En La Sección De Frutería En Vez De Romperla Deshacer El Nudo Despegarle La Etiqueta Con El Código De Barras Si Hiciera Falta En El Caso De Un Pechetto O Un Bife De Chorizo Lavarla Antes De Llevarla De Nueva En El Caso De La Fruta Y La Verdura La La Bolsa Está Impecable Cuando La Llegamos Y Así Minimizar ¿No? ¿Cuál Es más? Así se puede Pensar Estoy seguro De lo que están Escuchando Se le pueden Ocurrir Mil Pero La Caja De pizza Si La Caja De pizza De Supermercado Llegamos La rompemos Toda Además Ocupa un montón De lugar Hay que estar Retorciéndola Y Sin duda Pasa a ser Una Una buena Parte De El De Nuestro Tacho Botellas De vino Ni hablar Que además No son Retornables Me imagino Que se Reutilizan Igual Acá Más allá De lo que Después Puede hacer El Centro De Reciclaje Que recibe Esto Estamos Hablando De lo que Cada uno Puede Estar Haciendo Para Minimizar Esa Esa Bolsa De Basura ¿No? ¿Qué más Se les Se les puede Correr Lucas ¿Alguna? ¿Qué más Te da? ¿Vos La basura Que tiras ¿Qué es lo más Que tiras? Cáscara Naranja Bueno Cáscara Naranja Es ideal Para hacer Compos Sabías ¿No? Ah No la tiras Ok Bueno Esa es otra Todo Todo lo que es Vegetal O Frutal Porque el Animal Ahí es más Difícil Se pone En lo que Llamo Una Compostera Que es Nada menos Que un Tacho Que tiene Que tener Un poco De Drenaje Para que Se salga El Este líquido Que tiene un olor Bastante horrendo Entre comillas Ese líquido Si tiene que Si tiene que ir Poder Drenando Pero Todas estas Cáscaras De Banana De Naranja De Huevo Yerba Mate Etcétera Uno las va Revolviendo Y a mí Al menos Me tardó Como nueve Meses En Obtener El compost Algunos Capaz Logran Un Resultado Más Rápido Pero Efectivamente Después De esos Nueve Meses Nos Encontramos Con Una Especie De Es igual A la Tierra Una Tierra Bien Negra Que tiene Un Contenido Orgánico Espectacular Y esa Tierra Es ideal Después Para Estar Tirándole A las Macetas O a las Plantas Que uno Tiene En su Jardín Y Ayudarlas A crecer Y de Esa Manera Cerrar El ciclo Porque Es tan Importante Esto De ir Cerrando Ciclos En la Sustentabilidad Otro Caso Fácil Pero Difícil De Practicar En las Ciudades Es la Orina La Orina Es un Fertilizante Espectacular Siempre Y cuando Se mezcle Nueve Partes En uno Con Agua O sea Nueve Partes De Agua Una Parte De Orina En un Tacho Grande Y eso También Se le Puede Echar A las Plantas Y Ayudan A su Mejor Crecimiento No Hay que Darle Directo Porque Aparentemente Tiene Un Efecto Químico Que Como Que Las Quema Es Demasiado El Concentrado Puro Al menos Para plantas Chicas Me imagino Que Un Árbol Le Hace Cosquillas Pero Eso Básicamente Ir Cerrando Ciclos En Todo Sentido Minimizar El Uso De La Energía Eléctrica Minimizar El Uso Del Gas De Los De Los Combutibles Fósiles Minimizar El Uso Del Auto Sobre Todo Cuando Uno Tiene Que Ir Solo De Un Lugar A Otro Es Ridículo Estar Moviendo Una Mole Tan Grande Como Lo Que Es Un Automóvil Mucho Mejor Utilizar Transporte Público Bicicleta Compartir Un taxi Compartir Un Uber Que Creo Que De A poco Va Llegar Esta Modalidad De Uber Que Tiene La Opción De Compartir El Viaje Con Otra Persona Más Capaz Viene Llegando Un Uber Y Vos Pedís Un Viaje A Tal Lugar Y Ese Uber Que Está Cerca También Va A ese Mismo Lugar Entonces Además Podés Ahorrarte Un Poco De Dinero Compartiendo El Viaje Con Otro Eso Un Sentile El Pulso A La Ciudad Radio Palermo 94 7 Producciones Independientes Put My White Vans On It's Friday Night And It Won't Feel Long Till I Hit The Dance Floor Hit The Dance Floor I Got All I Need No I Ain't Got Cash I Ain't Got Cash But I Got You Baby Baby I Don't Need Dollar Bills To Have Fun Tonight Baby I Don't Need Dollar Bills To Have Fun Tonight And I Don't Need No Money As Long As I Can Feel The Be I Don't Need No Money As Long As I Keep Dancing Come On Come On Turn The Radio On It's Saturday And It Won't Be Long Gotta Grab My Keys And Put My Game Face On It Saturday And It Won't Be Long Till I Hit The Dance Floor Hit The Dance Floor I Got All I Need No I Ain't Got Cash I Ain't Got Cash But I Got You Baby Baby I Don't Need Dollar Bills To Have Fun Tonight Baby I Don't Need Dollar Bills To Have Fun Tonight And I Don't Need No Money As Long As I Can Feel The Beat And I Don't Need No Money As Long As I Keep Dancing I Don't Need No Money As Long As I Can Feel The Beat And I Don't Need No Money As Long As I Keep Dancing Oh Baby I Don't Need Dollar Bills To Have Fun Tonight Baby I Don't Need Dollar Bills To Have Fun Tonight Ser Sustentable Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Si pensamos en un futuro mejor Hoy realizamos acciones responsables En línea con el objetivo del plan de vida sustentable de Unilever orientado a reducir a la mitad en impacto ambiental La compañía anunció el desarrollo del primer envase producido a partir de fuentes renovables a través de la línea de acondicionadores Dove El envase está desarrollado con el 90% de origen vegetal proveniente de la caña de azúcar Justo lo que hablamos de los envases de shampoo y eso viene Unilever AISA se hizo presente en Vivi Sustentabilidad 2018 El primer circuito a nivel mundial en el que el público general pudo experimentar a través de distintas actividades educativas Que significa vivir de manera sostenible AISA participó con su nuevo puesto de hidratación ecológico realizado íntegramente por la empresa con maderas plásticas recicladas y fabricadas en dependencias de la empresa El mismo tuvo conexión a la red para abastecer de agua potable a todos los asistentes Naturgy presentó la decimocuarta edición de su informe de responsabilidad corporativa Naturgy presenta la decimocuarta edición de su informe de responsabilidad corporativa El cual reúne los avances logrados durante el año 2017 Así como los desafíos planificados para 2018 para alcanzar el desarrollo sustentable de su actividad Líder en esta materia la compañía ha elaborado sus informes siguiendo los más reconocidos estándares internacionales de sustentabilidad Renault Argentina anunció su adhesión a la plataforma de carpooling corporativo teneslugar.com Creada por Mercedes-Benz Argentina con el fin de que colaboradores de empresas puedan compartir el automóvil Al trasladarse al trabajo ahorrando tiempo, dinero y espacio General Motors Mercosur anunció los ganadores del premio GM a la sustentabilidad Que entrega a concesionarios, proveedores y empleados La ceremonia fue realizada en la planta de Joinville en Santa Catarina, Brasil Una de las más sustentables del mundo Como parte de su estrategia de inversión social en educación Banco Galicia reconoció a los nuevos graduados universitarios de su programa Potenciamos tu talento Mediante el cual otorga becas universitarias a jóvenes de entre 17 y 23 años Que poseen un alto potencial Pero que por cuestiones económicas se les dificulta continuar con sus estudios Este programa se implementa en conjunto con 16 organizaciones de la sociedad civil de diferentes puntos del país Y la beca no solo contempla un estipendio económico Sino también de tutoría personalizada Y la posibilidad de participar de distintos programas de promoción laboral Como el de prácticas profesionales y experiencia Galicia Para agregar valor a su formación profesional Y potenciar su inserción laboral Bueno, hablando de... Estamos hablando hace un rato de esto de cerrar ciclos Y cuáles son los ciclos que quedan abiertos en la huella de uno mismo Y en el automóvil sin duda uno de los ciclos que claramente quedan abiertos Es cuando voy al gomero a cambiar las cuatro ruedas del auto Y esas gomas en algunos casos se pueden llegar a mejorar O hacerles algún tipo de proceso para que esas puedan seguir usándose en otro auto Pero en la mayoría de las veces terminan ahí Y terminan en los rellenos sanitarios Esto hasta que existió, que ya existe desde hace varios años Una empresa llamada Regomax Que se dedica justamente a reciclar todo tipo de neumáticos Lo tenemos a Daniel Rodríguez, gerente de la planta Regomax Que nos va a contar un poco más ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Yo los conozco desde que estoy en sustentabilidad yo mismo Yo arranqué en el 2009 y creo que ustedes ya estaban Como proyecto sí, operativamente nosotros Está la planta operativa desde el 2010 Ah, 2010, ok Y con su máximo potencial, digamos, alcanzó en los últimos dos años ¿Cómo arrancaron esto? ¿Cómo logran que esto sea un negocio? Calculo que es un negocio porque de algo hay que vivir, ¿no? Es un muy lindo emprendimiento Es un muy lindo emprendimiento, exactamente Nosotros empezamos, la idea de Regomax surge a partir de un trabajo Venían realizando el Inti con la cámara de fabricantes neumáticos En la cual también estaba Seamse Y bueno, entra en juego el dueño de la compañía Quien se suma a este proyecto Hicieron un acuerdo entre Inti, Seamse y el privado Por el cual Inti nos asesora y nos dio conocimientos Y Seamse nos dio el PREI y nos hace toda la gestión administrativa De la recepción de neumáticos y la generación del certificado de disposición final ¿Los neumáticos se los lleva el Seamse o el, digamos, un camión Podría llegar a llevarles neumáticos que trae de algún lado del país, por decir algo? No, no, nosotros recibimos de todos lados Ah, de todos lados, ok Exactamente, municipios y generadores privados Nos pueden enviar sus neumáticos directamente acá En realidad lo que llega a Seamse tiene que llegar como separado Y como un aviso, digamos, con el alta de generadores de neumáticos Para que no se mezcle, digamos, con los residuos normales Claro Y bueno, nosotros después lo tratamos, lo procesamos Y obtenemos tanto el caucho molido Que se usa para superficies deportivas Canchas de fútbol, canchas de rugby Pistas de atletismo, canchas de hockey Y el acero y el nylon también lo separamos El acero se vende a la petería Se vuelve a arreglar Y bueno, el nylon actualmente es el único residuo que tenemos en el proceso ¿Qué parte del neumático es de nylon, perdón? El neumático tiene una fibra de nylon interna Una red de nylon, digamos, que le da ciertas características Que es común en todos los neumáticos Mucho menor en lo que son los radiales Pero sigue existiendo Tiene un porcentaje de aproximadamente el 10-15% de nylon Y ese nylon, si lo mezclás con el resto del neumático Para lo de los pisos de las canchas Y eso sería un problema No lo puedes mezclar, evidentemente No, 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 no No, se separa el 100% del nylon Para, en las canchas solo se utiliza el caucho Ok Y dos preguntas Sobran más, digamos ¿Te da la capacidad para reciclar todo lo que te dan? Sería la pregunta uno Y dos ¿Se fabrican tantas canchas de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera Que haya demanda para el producto? Sí Bueno, en realidad la primera pregunta es sí Nosotros tenemos capacidad para todo lo que nos entregan De hecho, tenemos capacidad ociosa todavía Tenemos un 40% de capacidad extra Estamos recibiendo aproximadamente mil toneladas por mes ¿Mil toneladas? Y tenemos una capacidad instalada hasta 1500, 1400 toneladas Ok Increíblemente nos llegamos porque no tenemos la cantidad de neumáticos necesarios No lo puedo creer No Pero lo que falta es publicitarlo, entonces Es publicitarnos y quizás algún tipo de normativa que ayude o caliente a esto Claro No hay una obligación clara en lo que es cómo deshacerse de los neumáticos Y nosotros somos en Buenos Aires la única planta de estas características Y no estamos obteniendo ni siquiera el 100% de los neumáticos que nosotros necesitamos En el país se generan 150.000 toneladas de neumáticos fuera de uso por año Y en lo que es GBA y CABA se calcula que es el 50% de eso Para Estados Unidos a grandes rasgos hay 75.000 toneladas de neumáticos Nosotros estamos procesando 12.000 toneladas anualmente ¿Y el resto dónde va? Hay un mundo de neumáticos todavía para... ¿Dónde va el resto? La verdad hay muchos que hemos encontrado en campos A cero abiertos que se prenden fuego ¡Qué horror! Que se entierran en los basureros municipales O en el mismo SEAMS si no llegan diferenciados La verdad que estamos en la búsqueda de poder encontrarlos Y poder llenar nuestra planta ¿Y las gomerías en sí? ¿Tienen algunos acuerdos con algunas gomerías? ¿Ustedes? No tenemos acuerdos si hay grandes cadenas que nos entregan Las principales cadenas del país nos entregan a nosotros los neumáticos No hay un acuerdo si a requerimiento de ellos Se les entrega el certificado de exposición final Para asegurar su correcto tratamiento Pero digamos esa voluntad de la gomería O de la cadena de gomería Que quiera ese certificado Y que quiera hacer las cosas bien El tema acá me imagino es la logística Porque son grandes y pesados ¿Ustedes le pagan algo al que les entregan neumáticos? ¿O lo que se gana es simplemente tener la conciencia tranquila Que cerró un ciclo? No se paga, se recibe gratuitamente Y la verdad que no Como vos decías, es un negocio Y que no rinde como para poder pagar Claro, claro, claro La logística es bastante complejo Bastante complejo el proceso en sí Como para sumarle la logística Es posible Ahí si no seríamos inviables y dejaríamos de existir Correcto, con lo cual Hay que contar con la buena fe de la gente Que invierta unos mangos en la logística Que me imagino que bien hecho tampoco le va a mover la aguja a una gomería No, 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 de hecho No hay ningún tipo de requerimiento Tampoco qué tipo de transporte tiene que venir Por lo cual Cada uno puede acomodarse a su necesidad y a su posibilidad Es buena voluntad Lamentablemente hoy no existe una legislación Que creo que debería haber Para todos los reciclables Incluyendo los neumáticos Claro Pero bueno Estamos en la búsqueda de eso Y que haya alguna legislación O alguna norma que nos acompañe Como para poder incrementar el volumen de recepción Claro Con los neumáticos Imagina, pasa lo mismo que con la bolsa de plástico Que lo pones ahí Y 500 años después sigue ahí, ¿no? Mínimo Se calcula un mínimo de 600 años Qué barro Así que se habla de miles de años Imaginate la cantidad de generaciones que pasan Desde que lo enterramos Hasta que el neumático desaparece De curioso ¿Se puede reciclar el neumático Para hacer otro neumático En vez de una cancha de fútbol? No No El neumático ya está volcanizado No se puede fundir No se puede hacer nada Ah, no tiene cualidades Pierde sus cualidades, digamos, mecánicas Como para que pueda seguir siendo De manera segura otro neumático Exactamente No es que lo pierda en nuestro proceso En realidad No, no, ya estaba perdido, claro Cuando lo hacen es caucho virgen Que se vulcaniza Nuestro proceso destruye Pero no desvulcaniza Por lo cual Termina siendo un neumático Vamos a llamar un grano de neumático Que no se puede volver a transformar en neumático Claro Se puede usar Para varios usos Nosotros Nuestro Desarrollar en el país Que todavía no está desarrollado Eso parecería tener un potencial infinito Versus canchas Exactamente Sí Es muy grande El potencial que tiene Es muy buena Las características que le ofrece O que le aporta el caucho Al asfalto modificado Mejora los niveles de frenado Disminuye los ruidos Mejora la durabilidad Claro Pero todavía no hay Desarrollar en el país Ese mercado O esa industria Del asfalto modificado Pero es uno de los posibles usos Que tiene Y después todo lo que es Baldosas Plazas Plazas infantiles Un montón de construcciones Digamos Seguras con caucho ¿Y cuál es la barrera Por la cual No va penetrando Lo del caucho modificado? Calculo que el principal El principal obstáculo Es el costo El asfalto modificado Tiene un costo inicial Un poco más alto Que el asfalto común Que a lo largo de su vida Se va a terminar repagando Y va a terminar siendo más barato Por las cualidades De durabilidad que tiene Soporta mucho más Las contracciones Y las diferentes temperaturas No lo afectan tanto Como el asfalto normal En Europa Se utiliza mucho En Estados Unidos Se utiliza mucho Lamentablemente Todavía acá No está 100% Desarrollado Y es que Esto es triste Pensarlo Y decirlo Pero a veces Va contra Contra los beneficios De la política Donde quizás Preferirían Justamente Estar cambiando Más seguido La calle Es como La lamparita LED Sí O se analiza El costo En el momento Y no se puede pensar A largo plazo Porque también Hacer más calles Que menos calles Pero que duren más Eco Eco Hay que ver En qué momento Estamos Y qué decisiones Se toman con eso Ojalá A partir de una norma De reciclado Debería ser acompañado También con el desarrollo De esto Porque si no Como te comentaba Antes Si se reciclara El 100% De los neumáticos Que hay en el país No hay mercado Para cubrir Ese producto Claro Las canchas de fútbol Nosotros Debemos abarcar Entre el 80 Y el 90% Del mercado Así que No hay un potencial De crecimiento Tan alto Como con Lo que es Afrontos O otras industrias Para los que quieren Hacer las cosas bien Y nos están escuchando ¿Cómo podrían hacer Para Para en definitiva Ir y llevarles Los neumáticos A ustedes? Yo te dejo Las dos vías De contacto Que son nuestro mail Que es Info Arroba Regomax Punto com Y nuestra página web Es www.regomax Punto com Tienen los lugares De contacto Nosotros le damos Toda la información Para poder acercarnos Sus neumáticos A nuestra planta Estamos ubicados En el partido De San Martín En José Blanco Suárez Sobre el camino Del buen aire Recibimos Empresas privadas Recibimos municipios Recibimos A cualquier persona Que tenga neumáticos Y los quiera acercar A nuestra planta Excelente Daniel Felicitaciones Y que Que sigan dando Y ojalá En breve Podamos hablar De que el El asfalto modificado Pase a ser Una realidad Ojalá Ojalá Y para eso Se va a necesitar También Mejorar Y Generar una cultura De reciclado Más grande Que permita también Que esos neumáticos Que andan Dando vuelta Por el país Lleguen a plantas Como la nuestra Totalmente Un abrazo Daniel Muchas gracias A ustedes Un abrazo Estuvimos hablando Con Daniel Rodríguez Gerente De la planta Regomax Que creo que es La única En el país Que recicla Gomas O neumáticos 94 7 La ventaja De conocer La tapa De los diarios De los próximos días La posibilidad De estar informado Con sentido crítico Y sin manipulaciones Todo lo encontrará En Copyright Un programa Para reflexionar Sobre nuestro tiempo Con rigurosidad Periodística Y pluralismo Copyright Todos los jueves De 20 a 21 Con la conducción De Jorge Figueroa Y Lorena Guarino Los favores Recibidos Creo Habértelos Pagado Y si hay Una deuda Chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta Del otario Que tenés Y Se la cargás Reporte Economía Un programa Para que no tires A la marchanta Los morlacos Del otario Reporte Economía Sábados De 10 a 11 Conduce Ariel Cohen Los jueves A la mañana Abrimos Puerta 1 Para pasar Del otro lado De la información Puerta 1 Con Luis Cortina Y Astrid Piquielmi Todos los lunes De 9 a 10 horas Empezá la semana Con la actualidad El medio ambiente Y el deporte Con la conducción De Pablo Gago Futuro Sustentable Radio Futuro Sustentable Radio A las 7 de la tarde En el regreso A casa Yo soy Yaco Radio Sin Gluten Una hora Junto a Fabio Dana Con la mejor información Para un mundo Sin TAC Los miércoles De 19 a 20 horas Sentir el pulso a la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 94 7 www.radiopalermo.com .ar Producciones independientes Seguimos en Ser Sustentable Para un futuro prometedor Vivamos Responsablemente Si querés estar informado Las noticias de la semana En Ser Sustentable Se celebró La tercera Mesa Ambiental Regional En Junín Se trataron La economía circular Y el ordenamiento Ambiental Territorial Entre otros temas El evento Unificó a representantes De numerosos Distritos De la provincia De Buenos Aires Jujuy Consigue financiamiento Para un parque solar El gobernador De la provincia De Jujuy Gerardo Morales Cerró acuerdos Con la agencia Francesa De desarrollo Para encaminar Una operatoria De crédito Que incluye Al Banco Europeo De inversiones BEI Se trata De una línea De financiamiento Para la ejecución De un nuevo Proyecto De energía Renovable Que se traducirá En la construcción De una planta solar Con capacidad De generación De 85 megavatios De 85 megavatios Because every time Gracias por ver el video. 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 Para saber cuáles son los eventos más importantes que están por venir, la agenda de Ser Sustentable. A ver la agenda de este mes. Sobre todo en lo que se refiere a energía solar, ya hay una moneda de este blockchain. Así como tenemos el Bitcoin, existe el SolarCoin, que son monedas que uno va generando a medida que genera energía solar. Tenemos el primer foro de transporte público sustentable, será el 11 de octubre a las 8 y 30 horas, en el auditorio de la sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Uspallata, 3160 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para inscripciones escribirá a scania sustentable arroa furlong guion del medio fox punto com punto ar. Y tenemos la vigésimo primera reunión del foro de ministros de medio ambiente de América Latina y el Caribe. Tendrá lugar en Buenos Aires entre el 9 y 12 de octubre y abordará temas prioritarios para los 33 países de la región relacionados con la lucha contra la contaminación, la descarbonización de la economía, es decir, la lucha contra el cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales y el financiamiento verde, entre otros. ¡Sentile el pulso a la ciudad! Radio Palermo 94.7 Producciones Independientes Auspicia, ser sustentable Auspicia este programa, Acción Energy, la más alta calidad en combustibles. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo, tu auto uva en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Encender el nuevo Fiat Argo con el botón de arranque Keyless te hace sentir que la vida es tan sencilla como cuando pones a cargar el celular y te das cuenta de que el cable llega hasta tu cama. ¡Ah! Esto es vida. El nuevo Fiat Argo es un auto práctico, con diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas. Sentís. FS Automóviles Argentina C. Carlos María de la Paulera 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Una pinde se construye con mucho más que paredes. Se levanta con sueños, esfuerzo y ganas de llegar lejos. En Provincia Seguros te ofrecemos un seguro diseñado para proteger tu negocio y acompañarte hasta donde quieras llegar. Conoce más en provinciaseguros.com.ar En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom. Conectados con lo que más importa. Toyota Prius, el primer auto híbrido del país. El futuro es hoy. Conoce más en www.toyota.com.ar Let me take the night I love real easy And I know that you'll still want to see me On the Sunday morning music real loud Let me love you while the moon is still out Something in you Let up heaven in me The feeling won't let me sleep Cause I'm lost in The way you move, the way you feel One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need I look like all you need I look like all you need I just want to feel your skin on mine Feel your eyes do the exploring Passion in the message Passion in the message When you smile Take my time Something in me Let up heaven in me The feeling won't let me sleep Cause I'm lost in Cause I'm lost in The way you move The way you feel One kiss is all it takes Falling in love with me Falling in love with me Possibilities I look like all you need One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need I look like all you need I look like all you need ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.